¡Esto es lo bueno! La arena La arena La arena Y la arena Como me modelas, es toda la más bella Esa forma que lo mueves, como tú lo gozas Chica peligrosa, pareces una diosa Haciendo tracatar, poniendo tu figura Yo quiero tocarte, tu cintura Cintura bien dura, echa tu mordura No he visto mujer que te llegue a la altura Sigue moviendo, sigue rompiendo Y atrás, atrás, ponle movimiento Tracatraca, atrás, como bailar morena Tracatraca, atrás, como una besa nena Tracatraca, atrás, parece sirena Modelando en la arena Tracatraca, atrás, como bailar morena Tracatraca, atrás, como muere esa nena Tracatraca, atrás, parece sirena Modelando en la arena Se vuelve a ella Como se menea Como me modelas En toda la más bella Se vuelve a ella Como se menea Como me modelas En toda la más bella El crecimiento y el caribeño Se vuelve a ella Escrito y el caribeño Están